No les importó en absoluto el estado de emergencia, y mucho menos las medidas adoptadas para frenar la COVID-19. El alcalde del Distrito de Santa, Eugenio Jara Acosta, decidió celebrar de esta manera su cumpleaños, en plena calle, sin mascarilla, mucho alcohol e incluso con banda de música incluida. En este video, que ha sido viralizado en las redes sociales, se observa como el alcalde está en la puerta de su casa, y sin ningún tipo de protección junto a varias personas. Fueron los vecinos del pueblo joven Javier Herao, quienes muy molestos por la bulla e indignados por tremenda irresponsabilidad, grabaron esta celebración, que se dio en la puerta de la casa de esta autoridad municipal. Actualmente, Santa, registra 857 casos confirmados de coronavirus, y 38 fallecidos, siendo así el segundo distrito de la región Ancash, con mayores casos positivos de coronavirus. La Defensoría del Pueblo ha intervenido de oficio y ha exigido a la Policía Nacional el parte de la intervención, mientras que la Fiscalía ya inició las investigaciones en torno a este caso.